de circo, suena la música y el aplauso de los papitos aquí hace pequeñitos y el aplauso de esta fantasía de circo 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 un aplauso para los fallecidos también que sea fuerte y y y y y Alegría, con el brazo invita Alegría, con el brazo que invita Alegría, con el rincuoso brillo Que no se entiende en la paz Que no se entiende en la paz Que no se entiende en la paz Alegría, con el respeto Que no se entiende en la paz Que no se entiende en la paz Que no se entiende en la paz Alegría, con el rincuoso brillo Que no se entiende en la paz 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 Ahí se entiende en la paz Que no se entiende en la paz Que no se entiende en la paz Que no se entiende en la paz